Jorge Mancini, relanzamiento de la campaña ya pocos días, pero pensando en octubre. ¿Qué es lo que le falta a la Cámara de Diputados? ¿Por qué Jorge Mancini tiene que volver a la legislatura bonaerense? Para continuar con la tarea que empecé en el 2009, de 2009 al 2013, trabajé en dos ejes realmente importantísimos para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Uno en tema de mejorar el medio ambiente de la provincia de Buenos Aires, sanear el medio ambiente. Y he presentado distintos proyectos de ley, algunos que han sido tratados, otros que no tuvieron ningún tipo de tratamiento en las comisiones. Y por supuesto que como hombre del movimiento obrero, tras seguir trabajando en los proyectos que comencé en el 2009, que algunos tuvieron tratamientos, lo mismo que en medio ambiente, y otros no, como por ejemplo el de paritarias municipales, que sé que ahora están tratando uno muy similar al que había presentado en el 2009, sobre la tutoría del empleo joven, sobre combatir por supuesto el trabajo en negro, que es un flagelo que nadie puede desconocer, que hay más de un 30% de trabajadores en la República Argentina que tienen trabajo no registrado, con las implicancias que esto trae, de no tener cobertura social, ni tener jubilación. Es una materia pendiente todavía. Es una materia pendiente que... Sí, sí, por supuesto es una materia pendiente. Bueno, yo he presentado proyectos de ley, que no ha sido tratado, y bueno, por supuesto vamos a seguir presentando todos los proyectos y acompañando, como lo he hecho en el momento que me tocó presidir la Comisión de Trabajo, acompañando todos los proyectos que mejoren la calidad de vida de los trabajadores y de todos los bonaerenses. ¿Por qué el PRO para la Nación? ¿Por qué el PRO para la Provincia de Buenos Aires? Y la gente quiere un cambio, queremos vivir en un país mejor, queremos vivir por lo menos en un país normal, donde no haya una grieta, donde no haya odio, donde no haya bronca, donde se pueda sentar en una mesa de concertación, empresario, gobierno, sindicato, por supuesto donde se pueda salir a la calle tranquilo, sin tener miedo, como se tiene hoy en día, la seguridad, la inseguridad no es una sensación, lo vemos. Por supuesto que queremos que se mejore la calidad de vida de nuestros chicos y de nuestros ancianos, y yo creo que desde este espacio de Cambiemos podemos llegar a lograr el cambio que tanto están esperando los argentinos. ¿Qué es lo que les dicen cuando recorren, ustedes recorren a diario los distritos y se acercan a la gente? ¿Qué es lo que le pide la gente? ¿De qué habla la gente? ¿Cuáles son los temas que realmente le interesa? Y la inseguridad es un tema, yo creo que es el que más le preocupa a la sociedad. Después, lógicamente, piden trabajo. A pocos días, el otro día justamente en una misa, un cura decía que es a pocos días celebrarse, movilizarse a San Cayetano, la gente se movilizaba, recordemos en la época de Salud Valdini que era Paz, Pan y Trabajo, que la gente no quiere planes sociales. Terminan siendo rehenes con los planes sociales, nosotros decimos que lo que termina con los planes sociales es creando fuentes de trabajo. Es decir, yo creo que eso es lo que dignifica, creo o no, estoy convencido que lo que dignifica al hombre es el trabajo. Así que se reclama trabajo y por supuesto se reclama educación, mejor excelencia en la educación de sus hijos, por supuesto que reclaman mejor atención en la salud. Hoy los hospitales públicos provinciales, la realidad, no el marketing, la realidad es que están destruidos y por supuesto se necesitan muchas obras de infraestructura. Esto, muchísimas obras de infraestructura, cloacas, agua corriente, esto es lo que se ve en los reclamos que tienen los vecinos de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Expectativas para el 9? No, yo soy muy optimista, soy muy optimista, creo que se va a hacer una excelente elección, creo que tenemos el tema de fiscalización en toda la provincia, hay muchísima gente que se anotó como voluntario para venir a fiscalizar. Lo tienen resuelto porque fue uno de los temas que se planteó desde el PRO, el fiscalizar y el incluso cruzar fiscales que fueran personas de la ciudad de Buenos Aires, ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, para fiscalizar en la provincia. Sí, 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 bueno, hay un fallo de la jueza Servini de Cubría que dice que es distrito único y que pueden fiscalizar. me parece lógico y razonable, pero sí hay, yo creo que en todos, por lo menos en toda la provincia de Buenos Aires, hay muchísimo interés de participar de la sociedad, de colaborar en la fiscalización y en el control que es tan importante para que sea una elección transparente.